Hola, bienvenidos a un programa más de curiosidades. Durante esta media hora hablaremos sobre un bosque que mide la capacidad de los árboles de absorber los gases de infecto envernadero. También les mostraremos una exhibición digital interactiva y unos pantalones espaciales que alivian el dolor en las piernas. La primera nota de este programa es que les contamos que es uno de los mayores desafíos del siglo XXI, cómo alimentar a una población en crecimiento sin arruinar el medio ambiente. Los agricultores pueden obtener ayuda de la inteligencia artificial y el internet de las cosas. La caída de los costos y el avance tecnológico pueden poner la agricultura de precisión al alcance de más agricultores en todo el mundo. Ramvir Chandra solía pasar cuatro meses al año en la granja de su familia en la India. Ahora es investigador principal en Microsoft. Hago redes, sistemas, investigación de baterías, pero con este trabajo volví a mis raíces. Chandra quiere actualizar las granjas pequeñas para asumir uno de los mayores desafíos de este siglo, alimentar al mundo sin destruir el planeta. Eso significa obtener más cosechas de cada metro cuadrado de tierra de cultivo. Para ello, los agricultores necesitan más información sobre cada metro cuadrado. Con eso puedes hacer tratamientos específicos del sitio, cómo aplicar agua sólo donde sea necesario, aplicar fertilizante sólo donde sea necesario, aplicar pesticidas sólo donde sea necesario. Chandra quiere usar la tecnología para bajar los costos a través del creciente universo llamado Internet de las Cosas. Comienza con sensores de suelo asequibles en algunos puntos alrededor de la granja. Pueden conectarse a Internet, incluso en zonas remotas y rurales, a través de canales de televisión no utilizados. Chandra espera bajar el costo del sistema a menos de 100 dólares. Microsoft, Google y Amazon se encuentran entre las empresas de telecomunicaciones, las empresas emergentes y las empresas agrícolas tradicionales que exploran la agricultura como un terreno fértil para la revolución digital. Henry Llanos, Voz de América. Un proyecto de emprendimiento tomó vida en las comunidades rurales del Norte y Caribe Sur de Nicaragua, donde jóvenes que cultivan cacao venderán su producto a una de las cadenas de supermercados más reconocidas de Bélgica. Más de un centenar de jóvenes de comunidades rurales al Norte y Caribe Sur de Nicaragua, que cultivan cacao con un sistema agroforestal, venderán su producto a una de las cadenas de supermercados más reconocidas de Bélgica. Los 134 jóvenes entre las edades de 15 y 30 años han cultivado 0,7 hectáreas de cacao cada uno, 93,8 en total, y comercializarán su producto con la cadena Colruid después de transformarlo en chocolate u otros productos. Los integrantes del proyecto preven que para noviembre próximo exporten a Bélgica al menos 12 toneladas, con un costo de 35.000 dólares por tonelada. La venta de cacao transformado será posible gracias a un acuerdo entre jóvenes productores de 17 comunidades. Ese organismo entregó insumos y asesoró a los jóvenes para el cultivo de cacao, como parte del proyecto denominado La Juventud Sí Puede. El proyecto, que se inició en 2015 y concluirá el próximo año, está valorado en 275.000 dólares y se ha ejecutado en un 45%. Para el 2018 el grupo espera incrementar la exportación a 27 toneladas y así sucesivamente hasta alcanzar las 30 toneladas en 2021, cuando acabe el convenio con el supermercado. Como les había comentado anteriormente, en Gran Bretaña se está bombeando un vasto laboratorio forestal lleno de dióxido de carbono para determinar cuán efectivos son los árboles en absorber los gases del efecto invernadero, cuando se exponen a los niveles previstos para 2050. Enormes artefactos bombean dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero creado por el hombre. Pero esto no es una planta industrial, es un experimento científico. Según el profesor Michael Tulles, de la Universidad de Birmingham, el estudio de 10 años quiere averiguar qué efecto tiene el aumento del CO2 en un bosque maduro, como uno en el área central de Inglaterra. El bosque aquí tiene alrededor de 40% más de CO2 de lo que se ve normalmente, porque eso es lo que será globalmente en 2050, un valor de 550 partes por millón de atmósfera, en comparación con 400 partes por millón ahora. El gas concentrado se alimenta a través de tuberías a los mástiles, donde se bombean el follaje a diferentes alturas. Las muestras de hojas se recogen regularmente y su química se analiza en el laboratorio. Hace tiempo se sabe que los árboles absorben CO2 del aire y lo mantienen guardado como un depósito de carbono, pero quedan interrogantes claves. Lo que no sabemos es, en primer lugar, cómo los bosques lo hicieron y por qué, dónde ese CO2 va exactamente y cuánto tiempo los bosques podrían continuar haciendo eso. Explicar su papel en la mitigación del cambio climático podría convencer a los encargados de tomar esto en cuenta al formular políticas ambientales. Henry Llanos, Voz de América. Una veintena de activistas de Greenpeace ha pintado un gran sol de 50 metros de diámetro partiendo de la Plaza Francex Masia de Barcelona para apoyar las energías renovables y reivindicar el fin del impuesto al sol. Según informó Greenpeace en un comunicado, el grupo de activistas ha usado más de 2.000 litros de pintura ecológica para dibujar el sol que rodea la Plaza Francex Masia, cuyos rayos se extendían hacia las diferentes calles que la rodean. Esta organización ya realizó una reivindicación parecida en la Plaza del Arco de Triunfo de París, Francia, en el año 2015, coincidiendo con el desarrollo de la Cumbre del Clima. Con esta acción, Greenpeace quiere denunciar que el gobierno español boicotea en España y en Europa el derecho ciudadano a participar de la transición energética hacia las energías renovables como motor de los esfuerzos para frenar el cambio climático. También ha reclamado al gobierno del Partido Popular que elimine el impuesto al sol, así como las trabas administrativas al autoconsumo. En España, una de cada tres personas podría participar produciendo su propia electricidad de forma individual o colectiva con renovables o en servicios de gestión de la demanda para generar hasta la mitad de la electricidad necesaria a mediados de este siglo. La exhibición interactiva digital se encuentra en el corazón de Washington y está transportando a cientos de sus visitantes a un mundo de innovación artística. La galería Artec House nos muestra las espectaculares imágenes. Esta es la más reciente exhibición de Artec House aquí en Washington, D.C. y nos encontramos con la fundadora Tati. Explíquenos, por favor, un poco de qué se trata. XYZT, Paisajes Abstractos, de Adrian M. y Claire B., es una instalación de luz de 10 piezas que se ven aquí. Si usted camina hacia una de ellas, verá cómo su imagen se distorsiona. Se llama anamorfosis en el tiempo y le deja manipular la imagen del tiempo como en muchas otras instalaciones. Y las interacciones digitales con la naturaleza también tienen su lugar. Se juega con abejas, se interactúa con mariposas o escuelas de peces. Imita tus acciones cuando te mueves a lo largo del sitio. ¿Qué elementos técnicos están en operación para tener una exhibición así? Pues la mayoría de las instalaciones usan proyectores y cámaras cinéticas para crear esta ilusión de experiencia activa. El cofundador de la galería, Sandro, explicó por su parte el objetivo de la exhibición interactiva. Es increíble ver cómo la audiencia en verdad se involucra y logra una conexión con estas obras de arte a un nivel muy diferente de cualquier otro en el pasado. Y en esta exhibición también hay piezas como esta que simplemente se contemplan. Es un árbol que se convierte en un alfabeto. Las imágenes también parecen exaltar las expectativas tecnológicas de los visitantes. Esto será interesante si continúa haciéndose más y más grande, no solo una exhibición o como arte. Nunca he visto algo así. Es muy físico, lo tocas, te mueves con él, es muy diferente. Y esta exhibición estará abierta al público hasta el 3 de septiembre. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Desde hace décadas los aviones comerciales funcionan parcialmente con pilotos automáticos, pero la escasez de profesionales de la aviación lleva a la industria aeronáutica a construir aviones 100% autopiloteados, como los que vislumbra en la Feria Aérea de París la compañía Boeing. Con los automóviles autoconducidos en camino a convertirse en realidad, la compañía aeroespacial Boeing mira hacia la próxima etapa de vehículos autónomos, los aviones de autopilotaje. El mayor fabricante de aviones del mundo dice que la creciente demanda mundial de viajes aéreos y la necesidad de más pilotos están impulsando el desarrollo de la tecnología de autovuelo, según Mike Sinnett, vicepresidente de Boeing. Cuando miro hacia el futuro, veo la necesidad de 41,000 aviones comerciales de reacción en los próximos 20 años, y eso significa que vamos a necesitar algo así como 617,000 pilotos más. Por lo tanto, una de las maneras en que podemos resolver esto es tener algún tipo de comportamiento autónomo, y eso podría ser cualquier cosa, desde reducir el número de pilotos de 5 en un vuelo de larga distancia a 3 o 2, de dos pilotos a uno en jets de carga, o en algunos casos, pasando de uno a ninguno. Los aviones ya pueden despegar, volar y aterrizar usando sus computadoras de vuelo a bordo. La nueva tecnología que Boeing espera probar en un simulador de cabina durante este verano permitiría a la inteligencia artificial tomar algunas de las decisiones que normalmente toman los pilotos. Si todo va bien, Sinnett dice que la tecnología podría ser puesta a prueba en un avión real en algún momento del próximo año. Henry Llanos, Voz de América. La despiadada competencia entre los fabricantes de automóviles requiere la búsqueda constante de manera de reducir los gastos, sin comprometer la seguridad y otras normas. Una de las áreas con margen para mejora es la fabricación de carrocerías de automóviles, para hacerlas más livianas, pero todavía lo suficientemente fuertes como para proteger a los pasajeros. Todos los vehículos vendidos en Estados Unidos deben someterse a rigurosas pruebas de accidentes. Las piezas que forman la carrocería de automóviles son de chapa, cortadas y conformadas en matrices especiales y soldadas por robots. Tim Focke y otros investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o NIST, por sus siglas en inglés, dicen que esas partes podrían hacerse más ligeras si las pruebas del material fuesen más rigurosas. Las pruebas de las compañías automotrices son bastante sencillas, pruebas de tensión, entre otras cosas. Hemos desarrollado una nueva generación de pruebas más complicadas y más realistas, para simular el comportamiento de los materiales al fabricarse y al ser utilizados. NIST ayuda a la industria automotriz estadounidense a elegir y utilizar materiales avanzados y livianos, ahorrándoles dinero y aumentando la eficiencia del combustible. En su laboratorio de ligereza automotriz, las muestras de chapa son pintadas de blanco y luego ligeramente rociadas con manchas negras. Las cámaras de alta resolución miden cómo se mueven las manchas mientras se estira la muestra. Esto da mucha más información que el viejo método de medir solamente el estiramiento entre dos puntos. Los científicos dicen que más y más fabricantes vienen a probar no solo los metales, sino también compuestos de polímero reforzados con fibra. Henry Llanos, Voz de América. Las elevadas catedrales de Europa parecen desafiar la gravedad, pero una nueva generación de profesionales en arquitectura en 3D están tomando una página de los antiguos maestros para formar sus nuevas creaciones. Los altos techos de la Catedral de Westminster en Londres han resistido siglos de desgaste sin el hormigón armado y el acero, que son el esqueleto de los rascacielos de hoy. Ahora, ingenieros en Suiza, como Philippe Bloch, están utilizando las mismas técnicas que los maestros antiguos para crear estructuras resistentes que son casi obras de arte. ¿Cómo encontrar realmente una buena forma en que se pueda utilizar materiales humildes o débiles para ser estable a través de la geometría en lugar de a través de tensiones que hemos olvidado por completo? Los maestros de la construcción sabían cómo hacerlo. ¿Tenían que hacer esto o de lo contrario no habrían podido mantener sus catedrales góticas estables durante los últimos 500 años, verdad? Unas piezas de piso impresas en 3D parecen tan delicadas como una tela araña, pero su creador dice que son tan seguras como cualquier cosa que puede verse en edificios de grandes ciudades. Para mí es realmente obvio volver a estas técnicas perdidas y demostrar a través de la investigación rigurosa que en realidad pueden proporcionar una estructura segura que sea por lo menos un 70% más liviana. Por eso es que creo que hay tanto interés. ¿Por qué construirías un 70% de exceso de peso? Estas nuevas técnicas de construcción han estado en exhibición en las muestras de arquitectura, pero el próximo año participarán en la creación de un edificio de nueva generación en el centro de Zurich. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Aproximadamente de 8 a 12 millones de estadounidenses tienen una condición médica llamada arteropatía periférica. La condición es causada por la acumulación de placa en las arterias y puede ser extremadamente dolorosa, pero una nueva tecnología de la era espacial podría proporcionar alivio. En el vacío congelado del espacio, los astronautas usan pantalones especiales que ayuden a mantener el calor corporal dentro de sus trajes. Parecen un poco como un traje de neopreno, pero en algunos aspectos eso es exactamente lo que son. Los pantalones están llenos de tubos y se puede bombear agua para llenarlos de ese líquido. En este caso, agua caliente, según Bruno Roseguini, para ayudar a aliviar los síntomas dolorosos de arteriopatía periférica. La idea es que usted se someta a estos repetidos episodios de calentamiento para que los vasos sean más capaces de dilatarse durante una situación como el ejercicio, lo que significa que habría más flujo de sangre, más oxígeno entregado a los músculos que trabajan y anticipamos que esto prolongaría el tiempo en que podrían caminar antes que sientan dolor. Los investigadores encontraron que solo una sesión con los pantalones espaciales aumentó el flujo sanguíneo a las piernas de las personas con arteriopatía periférica. Vimos reducciones en la presión arterial que duraron más de una hora después de que se aplicó el tratamiento. Vimos cambios sustanciales en el flujo sanguíneo a la pierna más sintomática, uno de los principales objetivos de esta terapia para restaurar el flujo sanguíneo a los miembros afectados. El sistema es un poco voluminoso, pero los investigadores esperan desarrollar un par de pantalones con una pequeña bomba portátil que permita a la gente usarlos en casa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Materiales de construcción nuevos más ligeros, más baratos, sostenibles y reciclables entran cada día en el mercado a medida que los desarrolladores intentan reducir los costos y achicar su huella de carbono. Pero, ¿quién puede decir cuán seguros son estos materiales? Por ejemplo, ¿son resistentes al fuego? Los incendios en los edificios residenciales, por lo general, comienzan pequeños, pero se propagan muy rápidamente. La única manera de probar científicamente cómo un determinado material se comporta en circunstancias de la vida real es construir una réplica de la vivienda y luego quemarla, midiendo con precisión todos los factores relevantes. Eso es posible hacer en el nuevo Laboratorio de Investigación de Fuego en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, o NIST, a las afueras de Washington. Matthew Huller es ingeniero estructural. No es solo el material, sino que es la forma en que los materiales se conectan, ya sea de acero atornillado o soldado entre sí, y cómo todo el sistema actúa bajo no solo un incendio muy grande, sino un fuego grande con un mobiliario de carga real, o un combustible de hidrocarburos, o sea, cuál sea la carga de combustible que estamos estudiando. Las estructuras que se queman allí pueden ser de hasta tres pisos de altura o hasta 20 megavatios de energía liberada, equivalente a un incendio de autobús completamente engullido, o una casa pequeña que se quema durante un máximo de cuatro horas. El análisis de los datos recogidos conduce a mejores códigos y normas de construcción. La instalación también cuenta con un procesador de gases de escape de última generación, por lo que no se liberan contaminantes en el aire. Y en el caso casi imposible de un incendio fuera de control, el sistema de extinción de incendios puede volcar más de 11 toneladas de agua por minuto. Miguelana Rivera, Voz de América. Un grupo de científicos presentó un modelo avanzado de exoesqueleto que suele devolverle el movimiento de las extremidades a los pacientes y también con base en inteligencia artificial personaliza su uso, dependiendo de las necesidades de cada individuo. Caminar parece bastante simple, pero en realidad es un proceso increíblemente complicado, como explicó el investigador Stephen Collins vía Skype. Todo el mundo es diferente, así que lo que hace que caminar sea más fácil para usted puede hacer el caminar más difícil para mí. Y todos estamos cambiando constantemente, especialmente cuando nos estamos adaptando a algún nuevo dispositivo asistido, de los miles de dispositivos diseñados en las últimas décadas, solo un puñado ha facilitado el caminar. Para resolver el problema, los investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon diseñaron una nueva prótesis y lo emparejaron con un complejo algoritmo de inteligencia artificial que analiza la forma en que una persona camina. La computadora entonces sugiere ajustes pequeños a los patrones de ayuda del exoesqueleto que hacen que funcione más eficientemente. El algoritmo analiza cómo ha respondido a este conjunto de patrones de asistencia y tiene una idea de lo que está funcionando y lo que no, y viene con algunas nuevas conjeturas en cuanto a lo que va a ser el mejor patrón de asistencia para usted. Collins dice que el algoritmo puede optimizar la eficiencia del exoesqueleto en aproximadamente una hora. En estos momentos, puede tomar semanas a un terapeuta lograr lo mismo. Su equipo está trabajando con la administración de veteranos y cree que la tecnología estará en los consultorios médicos dentro de cinco años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta útil para los médicos que utilizan cada vez más complejos algoritmos como ayuda para diagnosticar enfermedades e incluso crear nuevos fármacos. Existe una biblioteca automatizada llena de diapositivas microscópicas de tejido humano, conocidas como biopsias. Puede haber hasta 50 diapositivas para cada paciente. Los médicos solían pasar mucho tiempo escrudiñando minuciosamente cada una en busca de señales de cáncer. Ahora, sin embargo, médicos como el Dr. Peter Wild y las computadoras del Hospital Universitario de Zurich tamizan estas imágenes, obteniendo resultados correctos el 99% del tiempo. Si me siento aquí una hora y media mirando las diapositivas, revisándolas todas, en lugar de solo señalar las dos o tres positivas y teniendo en cuenta que puede haber una tasa de error de 0,1%, esto será rentable porque al final puedo hacer en una hora y media cinco pacientes. Es solo una de las formas en que los doctores utilizan la inteligencia artificial para ayudarles a hacer su trabajo. Los médicos como el Dr. Richard Mead de la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña han creado un sistema de inteligencia artificial llamado Benevolence. El programa lee tanta literatura médica como sea posible, aprendiendo de toda esa lectura y presenta nuevos fármacos potenciales. Ellos interrogan esa información utilizando la inteligencia artificial y llegando a la concepción de nuevos fármacos que podrían ser utilizados en una enfermedad completamente diferente. El equipo ya ha creado un nuevo medicamento que podría ayudar a los pacientes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hemos llegado al final de Curiosidades. Los espero la otra semana con más notas interesantes. Fue un gusto acompañarlos este ratito. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!